hola muy buen día en este vídeo vamos a repasar nuestra canción de estrellita que fue la que se quedó junto con algunas de las variaciones vamos a empezar con lo que es la corrida de arco en la cuerda la vamos a tocar cuatro tiempos para esto vamos a ocupar nuestro metrónomo entonces hay que tenerlo a la mano ya está nuestra aplicación o así en físico como yo lo tengo vamos a ponerlo a 60 y del centro de nuestro arco a la punta como estamos ocupando cueras al aire si quieres puedes agarrarlo de aquí para que no se canse tanto aquí el golpecito a ver va entonces recordar que el violín aquí el botoncito que tiene el instrumento hay que meterlo en esta parte que no nos quede que no nos queda así el instrumento tan así como de frente más de ladito sí incluso puedes ejercicio ahí va este aquí este botoncito aquí en esta parte más o menos de tal manera que el violín nos quede en donde empieza aquí el hombro en esto que no no colocar tener cuidado de no colocar el instrumento aquí en la clavícula o sea que no que no que no que no inicie aquí el violín pues no sé si tampoco más más de ladito sí bueno entonces vamos con nuestras escuelas al aire y nuestro metrónomo a 60 cuerdas la al aire en el centro de nuestro arco cuatro tiempos uno dos tres cuatro cuatro tres cuatro para la un dos tres cuatro dos tres cuatro cuatro i i i i trabaja ese ejercicio un ratito hay que checar que el arco no se vaya ya de ladito que no se venga para acá para acá tratar de que pase lo más derechito posible aquí con el puente aquí donde lo ponemos hay derechito que no ande por acá porque siendo el sonido cambia sí i 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 wi la mí i j i i i en un ratito y ahora sí con nuestro metrónomo a 70 vamos a hacer cuatro tiempos en cada cuerda empezando en la cuerda la y luego bajamos a mí y los vamos alternando entonces estamos en la cual la 1 2 3 4 bajamos el fondo bajamos el fondo 2 3 4 1 2 bajamos el fondo 3 4 y la y practicar ahí un ratito ese ejercicio alternando así las cuerdas la la y mi por ahora esas dos cuerdas cuatro tiempos y entonces es importante también que este tengamos nuestro metrónomo bueno entonces este después de ese ejercicio hay que repasar lo que es la pieza de estrellita ya la vimos en en el vídeo anterior nos colocamos nuestro violín la 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 3 de 2 Nuestro arco del centro a la punta. Lo bajamos para mí. Bajamos para mí. Lo bajamos. Y ahí acaba nuestra pieza. Ahora se quedaron de tarea unas variaciones. La primera, chocolate dulce, que ya habíamos visto el ritmo. Vamos a recordarla. La tengo aquí. Atrasito. Chocolate dulce. Una vez más, este, chocolate dulce. Hazlo así con las manitas. Y luego, también aquí con el, este, hay que hacer el ritmo también en un cuerda al aire. Chocolate dulce. Un cuerda. Y ahora, con cada una de las notas de estrellita. Hay que ir recordando siempre las partes, ¿sale? En el centro de nuestro arco y con poquitito, muy poquito arco. Chocolate dulce. Mi. Duce. 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 sí y luego la parte B re do si parte A mi fa mi re do si y se quedó una variación más sobre esta misma pieza con las notas de estrellita que fue la que dijimos que se iba a llamar dos chocolates entonces esta va así chocolate chocolate hay que hacerlo también así con las manos primero luego igual con una cuerda la de la cuerda la chocolate 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 y luego con cada una de las notas de estrellita entonces empezamos en la chocolate chocolate mi co la fa mi re do si do parte B y re do 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 ve tre do 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 si do do si la chocolate y ahí acaba nuestra variación entonces de tarea practicar estrellita chocolate dulce y dos chocolates pues saludos nos vemos en la siguiente clase que no 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 no